Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Hoy estamos muy contentos porque estamos grabando ni más ni menos que nuestro décimo programa y para celebrarlo hemos decidido dedicarlo a una compositora que nos encanta, Michiru Yamane. Y como siempre, muy buenas Albert García. Muy buenas David Jaume Andreu. Cuéntanos, ¿qué es este tema que acabamos de escuchar? El tema que acabamos de escuchar es We Followed the Sun de Nemesis 3 para MSX y las personas que lo adivinaron, era el tema misterioso de la semana pasada, fueron Libertium y Pau. Y estamos escuchando este Nemesis 3 porque fue el primer proyecto en el que trabajó Michiru Yamane. Entró en Konami en el año 1987, justo antes de su cuarto año de universidad. Se ve que se presentó un anuncio de trabajo que vio en el periódico de Konami y la cogieron. También hizo una solicitud simultánea en otro trabajo que había visto, pero bueno, se ve que no llegó ni a hacer la entrevista porque le gustó tanto lo que vio que decidió entrar a trabajar con ellos. De hecho, en este juego en Nemesis 3, como en muchos otros que vamos a ver a lo largo de este programa especial dedicado a Michiru Yamane, la primera compositora, compositor al cual le dedicamos un programa. En este juego, en Nemesis 3, como en otros, como he comentado, han participado un montón de músicos, compositores. En este caso, además de Michiru Yamane, teníamos a Motoaki Furukawa, Kazuhiko Uehara, Yukiye Morimoto y Masahiro Ikariko. Hay que verla en hombres japoneses que vamos a tener que leer hoy, ¿eh, David? Y van a venir muchísimos más como los que vamos a escuchar ahora mismo. Gracias por ver el video. Esta pieza tan egipcia que escuchamos se llama The Next Pyramid. Es una de las composiciones que acompañaba Kings Valley 2, aquel clásico plataformas, puzzle, acción de Konami para MSX y MSX2, en el que Yamane volvía a compartir equipo con Ikariko y Furukawa, además de con Kazuhiko Uehara y Kinuyo Yamashita. En aquellos primeros años, en aquellos primeros títulos, no se sabe bien bien las pistas en las que trabajó, aparte de ser típico de estos años porque tenía ya un papel más de aprendiz, ¿no? Un poquito más minoritario. De toda manera, nos interesa mucho conocer un poquito los proyectos a través de los que se metió en el mundo de la composición de videojuegos. Y aunque directamente quizá no estemos escuchando las composiciones que hizo, sí que estamos escuchando aquello con lo que aprendió a ser una auténtica compositora de música de videojuegos. Sabemos a partir de entrevistas realizadas a Michiru y Yamane que le gustaban en aquella época, seguramente hoy le seguirán gustando, las recreativas, los juegos arcade. Por lo tanto, estos primeros juegos que estamos viendo en esta primera etapa le van como anillo al dedo para empezar a entrar en el mundo de la composición musical. Y bueno, comentar que en este caso, en el caso de Kings Valley 2, el tema parece ser que la principal responsable de esta banda sonora, en este caso fue Kinuyo Yamashita, quien además trabajó en otros títulos para MSX como Nemesis 2, The Treasure of Usas, Maze of Galios o, atención, el primer Castlevania. Casi nada. Comentar también que varios temas de este juego se remezclaron después para Castlevania Portrait of Ruin, un proyecto que sería totalmente dirigido en el aspecto sonoro por Yamane en la zona egipcia. Además comentar que en los juegos que estamos viendo para MSX había dentro del cartucho este chip de sonido, el SCC, que le daba al juego un sonido mucho más rico. Si os parece, es algo que vamos a comprobar en el siguiente tema. Gracias por ver el video. ¿Cómo suena esto? ¡Qué pasada! Estamos en el año 89, 1989, y esto es Space Mambo para MSX. El tema es Providence y, David, coméntanos un poco qué es este Space Mambo. Bueno, Space Mambo fue uno de los últimos shooters que hizo Konami para MSX 2, en concreto. Una pasada de juego, todo un portento gráfico y de sonido, como estamos escuchando. La banda sonora la compartió con Tsuyo Sisekito y Yushita Kenouchi. Y ella misma comenta que le gustó mucho empezar con MSX porque realmente tenía, al tener más canales de sonido que Game Boy o Famicom, la NES, para los que compondría después, ¿no? Era capaz de expresar más en estos juegos de MSX que en los que vendrían después, ¿no? Porque tenía un hardware más potente. Esta sería su penúltima obra dentro de MSX porque habría otra también. Exacto, habría otra un año, creo que es un año o dos más tarde, se trataría de ese de Snatcher. Lo que pasa es que en ese juego participaron, bueno, están en los créditos tal, tal número de compositores que digamos que los saltaremos un poco porque realmente no sabemos bien bien de su participación. Así que nos quedamos en el mismo año, 1989, pero ya en otra plataforma. ¡Suscríbete al canal! Inconfundible sonido japonés, tradicional japonés, típica ambientación de los juegos de Goemon Gambare Goemon 2 para NES y el tema es Journey Beginning. Sí señor, de hecho es una de las bandas sonoras favoritas de Yamane porque muchas veces la citan en entrevistas como su primera banda sonora porque probablemente fuera la primera en la que, bueno, le asignaran directamente el proyecto completo. Toen, Michiru, perdón, haz de esta banda sonora. Además, en esta banda sonora, por lo que hemos podido averiguar, utiliza algunos temas de otros anteriores juegos de Goemon, por ejemplo, el del Castillo Edo, mítico escenario. Mítiquísimo, la música de Goemon, ¿no? Digamos, la firma, el sello, sí, sí. Y como decías, este sonido inconfundible japonés, pero tan rico. En Famicom, en NES sería una plataforma con la que trabajaría relativamente poco. De hecho, aparte de este Gambare Goemon 2, simplemente firmaría otro título, Goemon Gaiden, en aquel RPG raruno de Goemon que nunca vimos en tierras occidentales y pasaría directamente ya a otra etapa después de venir con MSX y hacer esos pinitos en NES como compositora principal a otra plataforma de la cual tenemos muy buenos recuerdos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 con Tomoya Tomita otra vez veíamos como, bueno, como se va introduciendo en la plataforma a través de sus antiguos compañeros, digamos, de composición pero nos plantamos ya en el siguiente título en el que sería ella la sola compositora en el que Konami ya empezaba a mirar un poquito hacia Occidente ¡Gracias por ver! No hace falta presentación Las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan para Game Boy y el primer nivel Exacto, el primer nivel y el primer juego de muchos otros que habría para Game Boy para NES, para Arcades ¡Qué pasada de tema! Lo estamos vibrando todos aquí y no sabíamos cuándo entrar porque es una chulada, como hemos comentado, la segunda banda sonora en la que parece que se encarga íntegramente en solitario ella un grandioso trabajo teníamos que poner esta pieza al ver porque era la más reconocible que todo el mundo estábamos esperando pero realmente si tenéis la oportunidad de escucharos todo el resto de composiciones, especialmente a mí la segunda pantalla es algo que me encanta El juego fue todo un hit en Japón pero sobre todo fuera de Japón evidentemente por la popularidad en el año 1990 de las Tortugas Ninja Exacto, como hemos comentado Konami empezaba a mirar hacia Occidente pero nosotros centrémonos en la trayectoria de Yamane porque volvería a dar otro salto de hardware, este caso un salto muy cualitativo a las recreativas ¡Gracias! 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 Estamos escuchando Crossing the Sea of Clouds del juego de Tana Twinbee conocido en Occidente como Bells and Whistles un matamarcianos muy alegre y por lo tanto con una música muy animada, muy cañera y de una calidad increíble estamos diciendo el salto que había dado a trabajar en recreativas y la verdad es que es una pasada como suena este Crossing the Sea of Clouds una saga que tenía ya historia en Konami que empezó en MSX esta es la segunda recreativa salía, de hecho salió también en Playstation 1 y Saturn en un pack junto al predecesor y bueno, una composición compartida, digamos un trabajo compartido con Hidenori Maezawa y Masaena Kashima como no empezaba una nueva plataforma con un equipo de gente Estamos en el año recordemos en el 1991 ya lleva Michiro Yamane cuatro años en Konami y ya la mueven a las oficinas de Tokio para centrarse únicamente en lo que es la composición Exacto, anteriormente había participado también en, digamos en equipo de sonido haciendo efectillos de sonido pero ahora se dedicaría únicamente a la composición ¿Escuchamos otro arcade? Por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Menuda guitarra flamenca que estamos escuchando. Estamos escuchando Spanish Village. Que la gente no se confunda con el tema de Vega, de Street Fighter. Parece que sea uno de los pocos ejemplos, pero seguramente si buscáramos encontraríamos más flamenquillos por el mundo de los videojuegos. Se trata de la banda sonora de Asterix, de aquella famosísima recreativa, aquel famosísimo beat de Mac que tan popular fue en España. Y qué sprites gigantescos tenía, cómo se veía igual casi que el cómic. Era una pasada los gráficos. El colorido era increíble y además este juego tenía un planteamiento muy interesante. Que es que cada una de las pantallas está basado en uno de los cómics de Asterix. Esta pantalla, este Spanish Village, era el mítico Asterix en Hispania. Recordemos como siempre que además de estar Michiru Yamane involucrada en esta banda sonora, también hubo otros compositores. En este caso, Mitsuhiko Izumi, Junya Nakano, Mariko Egawa y Akiko Hashimoto. Comentábamos antes que Konami quería abrirse a Occidente precisamente a través de licencias. Y como Capcom tenía la más potente de todas, que era Disney, pues bueno, probó Tortugas Ninja, probó entre otras este Asterix, que era muy 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 popular, obviamente en su país de origen, en Francia. Y la recreativa era bastante original porque todos los textos estaban en francés y en inglés, algo bastante raro para la época. Comentar que este juego nunca fue portado a ninguna consola, lástima, porque realmente este juego hubiese funcionado muy bien en una Super Nintendo, a mi parecer. Después Yamane, después de este Asterix, trabajaría en un arcade más, aquel mítico Wild Waste Cowboys of Moomesa, una franquicia que funcionaba muy bien en Estados Unidos, aquí nunca nos llegó demasiado. Y después volvería a dar un nuevo salto de hardware. Exactamente, hemos empezado con la etapa de MSX, hemos continuado con la etapa de Game Boy, hemos dado el salto arcade y ahora nos toca volver a las consolas. ¡Suscríbete al canal! En las consolas de 16 bits, Michino se estrenaría con otro episodio de Twinbee, Pop'n Twinbee, en el año 93, junto a un porrón de compositores, pero la Super Nintendo no sería su casa en esta generación, sino la Mega Drive, que es esto que estamos escuchando, esto que suena tan fantásticamente bien. Se trata de Rocket Knight Adventures para Mega Drive, el tema es de Peak Star y cómo suena esto. Antes comentábamos con David que Mega Drive quizá no tenía un chip de sonido tan potente como el de Super Nintendo, aunque déjala ir, que también tenía sus particularidades, pero los temas más discotequeros de aquella época de principios de los 90 siempre estaban en Mega Drive. Es que es una pasada lo cañero que es este. Es el primer juego que saca para Mega Drive y, como siempre, acompañada de Masanori Ouchi, Aki Hakata y Masanori Adachi. Yamane comenta, de hecho, que su chip favorito de sonido es el de Mega Drive, ya que para este sistema no solo se encargaba de la composición, sino que además empezaba a sintetizar la música en el código, por lo que le recuerda esta plataforma con muchísimo cariño. Y atención porque nuestro oyente Roberto Pastor nos pidió via Twitter un tema de este videojuego de Rocket Knight Adventures para Mega Drive. Pedía algún tema del juego, hemos decidido este porque realmente suena genial. La verdad es que todo el juego tiene un tono muy épico. Recordamos al protagonista, aparte de llevar un jetpack, lleva una armadura y una espada, como un poco de cuento de caballeros, pero este tema de Big Star a mí la verdad es que me fascina, me recuerda un poquito a Streets of Rage, es súper Eurobeat. Eurobeat del bueno. Y vamos, ahora es el momento de escuchar el tema de la semana. Y vamos, ahora es el momento de escuchar el tema de la semana. Y vamos, ahora es el momento de escuchar el tema de la semana. Estamos escuchando Castlevania Bloodlines para Mega Drive, el primer Castlevania de Michiru Yamane. Una saga que marcaría totalmente su carrera. Este tema en concreto es The Sinking Old Sanctuary. Y qué bien suena. Correspondía al segundo nivel de Castlevania tan diferente, digamos, el primero, si no me equivoco, que apareció para una plataforma de SEGA. Yamane trabajó con muchísima presión en la composición de esta banda sonora con un deadline muy justo, pero la verdad es que el resultado final es magnífico y está totalmente a la altura del resto de la saga. De hecho, esta pieza es tan y tan buena que se reutilizó en Circle of the Moon, que es el primer Castlevania para Game Boy Advance. Lo recuerdo. Y en Legacy of Darkness para Nintendo 64. Es una pieza como muy solemne, ¿verdad? Que va creciendo, que tiene ese bajo tan profundo, que lleva como historia detrás y que encaja tan y tan bien con la saga Castlevania, siendo una composición totalmente nueva y original de este juego. Esto que te iba a comentar, encaja perfectamente en la saga Castlevania. Se nota que Michiru Yamane entendió a la perfección lo que era un Castlevania, cuál tenía que ser su trabajo, sin al mismo tiempo limitarse a nivel creativo, porque ella haría un gran trabajo con esta saga, como vamos a ver a continuación. Vamos a escuchar, atención, si os gusta Castlevania, muchos temas de Castlevania, evidentemente. Pero bueno, después de hacer este Castlevania, no se quedó solamente haciendo juegos de esta saga. Claro que no. Fue la saga más importante en su carrera, pero desde luego, igual que anteriormente, participó en un montonazo de títulos. Estamos en una época en la que Konami se decidió a traer grandes sagas a la plataforma de SEGA, que la tenía un poquito abandonada, hasta entonces como la siguiente que vamos a escuchar. ¡Gracias! ¿Cómo suenan las voces sintetizadas de este tema de Contra Hard Cops? Exacto, que van diciendo Overdrive, que es precisamente el título de la canción. Estamos en 1994. Finalmente, Konami se decide a llevar esta gran saga de Contra a una consola de SEGA. Probotector, como lo recibimos aquí en PAL, que siempre estamos un poquito marginados, esta vez con Akira Shouji, Akira Yamaoka, un compositor con el que compartiría muchísimas obras más tarde, y Hirofumi Taniguchi. Comentar que Yamane cita, de hecho, como influencias, especialmente durante su época de estudiantes universitarias, a Kraftwerk, Jero Magico Orquesta, y también a Ryuchi Sakamoto. Aquí creo que se notan estas influencias en su máximo esplendor. Se nota muchísimo el estilo, las influencias en esta compositora, y está muy bien, porque de esta manera podemos hacernos una idea de dónde se inspiró, y cuando estableces estas conexiones entiendes perfectamente que un artista suene de una u otra forma. Exacto, este Contra Hard Cops, que suena tan y tan industrial, ¿no? Y muy oscuro también, ¿no? Súper oscuro. Ese rollo, Eurobit otra vez, pero que te ponía como de mal rollo, como recuerdo en el primer programa de Replay, cuando sonó la intro de Streets of Rage, que nos molaba, pero al mismo tiempo... Exacto, además es un Contra que se aleja un poquito de aquellas junglas a las que estábamos acostumbrados en títulos anteriores y te mete en un entorno muchísimo más urbano, más agresivo, y bueno, para el cual, digamos, esta banda sonora, la verdad, es que le va niño al dedo. Seguimos en 1994 y vamos con el cuarto título consecutivo dedicado a las 16 bits de SEGA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos que es la secuela directa de Rocket Knight Adventures, mucho más flojo que el original, pero musicalmente, ya escucháis, ¡una delicia! En este caso, Michiru Yamane vuelve a trabajar con su compañero habitual, Akira Yamaoka, y es una banda sonora que también... El juego salió también para Super Nintendo, pero la banda sonora no es la misma. No, y el juego, el juego, de hecho, es completamente distinto. Así como este era, digamos, una secuela directa de Rocket Knight Adventures, la versión de Super Nintendo compartía título, compartía compositores, pero era un título completamente distinto y, de hecho, bueno, particularmente me gusta más que este, pero nos hemos quedado con el de Medadrive por saber que era la plataforma de 16 bits predilecta de la compositora que estamos hablando hoy. Es curioso hacer un título completamente distinto en todos los aspectos, pero la portada la misma, ¿eh? Sí, esto en Europa, que ya sabes que hacen las cosas como hacen, debían decir, bueno, pues mira, para los europeos no sale más barato el marketing si decimos que es el mismo juego, igual después uno diría, ¿sabes? ¡Ostras! ¿A qué pantalla te has llegado? Pues yo a esta que sale tal, pero sí, es completamente distinto. La verdad es que podría dar a confusión. Después de este tema vamos a cambiar de plataforma, damos un salto generacional y vamos a la consola en la que Michiru Yamane hizo la banda sonora que le hizo célebre, que le dio a conocer en todo el mundo, pero antes de firmar esta banda sonora, hizo la de otro juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en 1995 y una recién estrenada PlayStation 1 escuchando la banda sonora de Gambare Goemon, Uchu Kaisoku Akogingu, cuyo significado no sé qué es porque es un título que lamentablemente se quedó solo en Japón. Ese tema es Bamboo Forest y en la banda sonora de todo el juego participaron un montón de músicos de Konami. La verdad es que podéis buscarlo porque hay un buen puñado de músicos y no podemos repetirlos todos aquí. Pero desde luego dos destacan, Yamaoka, como no, y Tapiwase, mitiquísimo Tapiwase, del cual hemos hablado varias veces en este programa. Yamaoka, nueva plataforma, nuevo equipo, digamos, compositores conocidos, compositores nuevos. Siempre empezaba Michiru Yamane en una plataforma bien arropada de gente que suponemos que le explicaba, bueno, pues cómo componer para esa nueva máquina. Sabemos que un cambio de hardware no es fácil, más libertades en esta PlayStation 1, más efectos de sonido, qué bien suena esta composición. Y en este caso tenemos la mezcla, muy buena idea de lo que es la tradición típica de los Goemon, con esta música más electrónica, esta base también Eurobeat. Esta mezcla entre la tradición y este Eurobeat suena fantástico. Suena fantástico, de hecho el propio juego también mezclaba 2D y 3D, era uno de los juegos de PlayStation que lo hacía muy bien. Y después de este Goemon al que años más tarde parece que había vuelto a esta saga, vamos a escuchar, sí, la banda sonora que le hizo más famosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 aquí estamos tocando quizá la pieza más mítica de las más míticas de Michiru Yamane, este Dracula's Castle Entrance de Castlevania Symphony of the Night. Estábamos, David y yo, escuchando la pieza esta en cuestión, conociéndola de memoria. De memoria, auténtica de memoria, esperando a ese silencio. Estaba mirando mis partidas con aquellos pasillos infestados de zombies que salían al principio que te los cargabas de 10 en 10 y se quemaban. Y yo me esperaba en la puerta antes de entrar a oír este trozo de la canción, porque realmente es una pieza tan larga que tienes que esperar un poquito a que suene, porque aquellos pasillos son de la primera zona del castillo y no dan para tanto. Y además es una forma de hacer el bucle con el principio del tema, porque recordemos que estos temas de Castlevania también son largos, pero también estás mucho rato en el nivel y a lo mejor da hacer bucle, pero está súper bien hecho. Está muy bien encontrado, porque parece como si tuviera que ser el principio de la composición y no, te lo dejan para el final, para que vuelva a ser el principio del siguiente loop. Estamos en 1997, una banda sonora íntegramente compuesta por Michiru Yamane, una auténtica pasada de banda sonora que tiene una de cambios de registros dentro de ella misma, que es espectacular. Fue como hemos comentado su Big Break, que la lanzó a la popularidad en el mundo de la composición de videojuegos y que de hecho ella ha declarado varias veces que se siente especialmente orgullosa de Symphony of the Night, ya que hay muchos fans que le siguen a día de hoy enviando mensajes de felicitación por ese pedazo de música. Es un juego muy importante, Symphony of the Night, no podía faltar en este especial que estamos haciendo en replay especial, Michiru Yamane, nuestro primer programa dedicado íntegramente a un compositor, en este caso una compositora, y bueno, el juego es tan potente, sabíamos que todos estabais pendientes de cuando empezaría Sonar Symphony of the Night, así que, como no podía ser de otra manera, hemos seleccionado otro tema de este videojuego. ¡Gracias por ver el videojuego! Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. ¿Es escuchar estos compases Albert y trasladarme a esa zona del Coliseo de dentro del Castillo de Drácula, matando a aquellos minotauros con hachas como si no hubiera mañana? Estamos escuchando Wandering Ghost, vuelve Michiru Yamane a trabajar con estas guitarras menos metálicas y más rítmicas. Tú lo has dicho, es un título, Castlevania Symphony of the Night, que cada uno de sus diferentes temas es muy distinto el uno del otro, con diferentes estilos, y aquí se ha notado, del que ha sonado anteriormente, ese Castle Entrance a este Wandering Ghost, la diferencia de estilos y por qué no hemos puesto más. Exacto, es una auténtica pasada, como domina todos los estilos. Comentar que es la primera obra en la que trabaja con Nicarashi, que firmaría muchas otras. Nicarashi, bueno, que llegó a Castlevania y que es tan querido como odiado por los fans de la saga, ¿no? Y que de hecho también sirve un poco para gancho de actualidad, para este especial de Michiru Yamane, el hecho de que, como muchos sabéis, Koji Igarashi, el director de estos Castlevanias de la última época, antes de... Metroidvanias podríamos llamarle, ¿no? El artífice de ellos, digamos. El estilo Metroidvania, pues hace poco ha iniciado una campaña de crowdfunding para su nuevo videojuego, una especie de retorno de Castlevania, pero sin el título de Castlevania. Sin la licencia, sí señor. Y bueno, ha conseguido todo el dinero para llevar adelante este desarrollo y ha confirmado que una de las características más interesantes de esta especie de nuevo Castlevania, entre comillas, va a ser que también va a contar con la banda sonora de Michiru Yamane, con lo cual ya nos interesa muchísimo. Desde luego, estamos deseosos de ver. La verdad es que a mí lo que han enseñado no me llama mucho, pero desde luego que esté esta mujer, digamos, a cargo de la composición, ya es un gran qué, ¿no? Para, bueno, pues para tener un poquito de expectativas sobre este juego. Comentar también que, de hecho, en el caso de Castlevania Symphony of the Night, Yamane tuvo, en algunos puntos del desarrollo, pues diferencias de enfoque bastante fuertes con Igarashi, y bueno, que básicamente, bueno, como músico contratada, digamos, tuvo que cambiar su planteamiento para alinearse con la versión de Igar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no sabemos qué tenía pensado ella exactamente, pero desde luego el resultado es maravilloso. Si os parece, seguimos en la primera PlayStation y vamos con un videojuego que aquí no es nada conocido, pero que tiene una banda sonora también muy potente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El estilo tan rockero también muy característico de Michiro Yamane, en este caso, del juego Gungage, para PlayStation, y en este caso el tema es Weather Vitten Town. Ese videojuego es un shooter de exploración en tercera persona, muy oscuro, muy de colores apagados, que salió en Japón y en Europa, pero nunca llegó a los Estados Unidos, y que bueno, hoy en día lo ves, está aquí los juegos de PlayStation que hoy en día los ves, esos primeros juegos poligonales que hacían lo que podían. Especialmente los movimientos de los personajes, ¿no? Sí, las animaciones cuando da volteretas por el suelo y cuando dispara contra aquellas cajas que explotan y esos enemigos tan pobres a nivel de polígulas. Sí, la verdad es que digamos que ha envejecido un poquito mal, pero bueno, estamos en el año 1999, esta pieza en particular que tiene un aire total a Castlevania, ¿no? Se le empieza a notar el estilo que va forjando, ¿no? Dos años después de aquel Symphony of the Night, pues bueno, digamos todavía tiene, bueno, le queda un poquito de aquello, ¿no? Y bueno, en esta composición se nota total comentar también que lo firma este juego con Sota Fujimori y de hecho a ella, cuando le preguntan qué juegos le gustaron, comenta Background Story, God of War y la serie Tomb Raider entera, por lo tanto suponemos que este juego, de hecho, si lo vemos en tercera persona, se mueve parecido a aquellos Tomb Raider, pues le debió gustar trabajar con, digamos, con ese equipo. Otros juegos que también le han gustado, os aprovechamos para comentar cosas que hemos descubierto sobre esta compositora, es que por ejemplo, así más actual, le ha gustado mucho a Michiru Yamane en la saga Profesor Layton o Phoenix Wright. Se ve que le gusta ir por ahí con su DS jugando a los juegos y vaya. Bueno, tiene menos tiempo para jugar, comenta, mucho trabajo, también es más mayor, igual ya ha perdido tanto el interés sobre los juegos y bueno, también son juegos, digamos, más accesibles, ¿no? Bueno, comentar también de Tomb Raider que dice que, bueno, que le impresionó mucho la banda sonora, de hecho, básicamente por no tener banda sonora, ¿no? Entonces, que aprendió a hacer un uso de la música, digamos, completamente diferente, ¿no? No tiene que estar sonando todo el rato, sino que puede servir simplemente para ambientar. Pero bueno, si estamos hablando de títulos poco conocidos de PlayStation, el siguiente estamos convencidos que ninguno de vosotros lo va a conocer, pero suena así de bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gangage no salió en Estados Unidos, pero este The Elder Gate de PlayStation 1 no salió ni en PAL, digamos. Se quedó en Japón. Se trata de un RPG del año 2000, de los menos conocidos de PlayStation 1. Creo que sería su primer RPG en el que trabajó, si no contamos aquel Weemon Gaiden, que era como un side story, tampoco no era un RPG, digamos, en su totalidad. Y es el segundo trabajo, este The Elder Gate, que realiza con Koji Garashi. Es curioso, no solo trabajaron en Castlevanias. Del que además comenta que es un director, en este caso, un diseñador de juegos, Koji Garashi, muy meticuloso, muy detallista, que le da libertad para componer, pero siempre bajo unas instrucciones muy detalladas, muy férreas de cuál es su idea de cómo tiene que ser la música de los juegos. Es curioso como también, después de una gran banda sonora como fue la de Castlevania, Symphony of the Night, Michiru Yamane trabajase en dos títulos que fueron tan poco conocidos como los cancionados. Exacto, como tan menores, ¿no? Igual la propia Konami no esperaba que no fueran pues tan... recibido con tan poco entusiasmo, ¿no? Igualmente me gusta mucho este tema porque además de sonar estupendamente, es bastante épico, bastante, no sé, te transporta bastante. ¿Cómo se desenvuelve también Michiru Yamane en el género de los juegos de rol, de los juegos de rol japoneses? Exacto, que tampoco había tocado hasta el momento. Estamos en el año 2000, como hemos comentado, cerrando ya la etapa de Michiru Yamane con PlayStation y entramos en una etapa en la que curiosamente combinaría tres plataformas muy distintas en lugar de centrarse solo en una como ocurría anteriormente. En esta época empieza, por ejemplo, centrándose en Pro Evolution Soccer, el simulador de fútbol de Konami en el año 2001, junto con otros compositores. Pero vamos, estamos hablando básicamente de músicas de menús. Hemos decidido de esa etapa quedarnos con otros títulos porque además también trabaja además de en PlayStation 2 en Game Boy Advance. Pero vamos a empezar, eso sí, con un título de PlayStation 2 que aquí David es un gran fan y luego nos lo vas a presentar. Dejemos que la gente, ¿qué te parece? Adivine el tema. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos escuchando Wind & Ground, una de las primeras composiciones que sonaban en Suicoden III en el año 2002 para PlayStation 2. Estamos ante, digamos, su primera gran obra de PlayStation 2 tomando de nuevo las riendas de una saga que era muy importante para Konami. Se trata del primer Suicoden que aparecería en PlayStation 2, el primer Suicoden en 3D. Precioso tema que notas este viento que es el título del tema que has comentado, que bien suena. Y antes hemos comentado cómo se iniciaba un poco en el género de los juegos de rol y aquí ya lo controla por completo. Exacto. Es curioso porque recordamos que los dos primeros Suicodens los compuso Miki Heashino, también ha sonado en replay. Mucho, mucho. Y en esto, en este Suicoden cambia radicalmente el estilo, ¿no? De hecho es el único que no tiene aquella famosa composición tan recurriente de Journey Begins que escuchamos en el segundo programa de remixes. Entonces, esta banda sonora la firma junto a Takashi Yoshida y Masahiko Kimura y cuando ella habla de composición, ¿no? Dice que realmente componer ahora no es tan diferente de cómo componía antes, ¿no? Pero antes, cuando ella acaba de componer, tenía que ingeniárselas para trasladar toda aquella composición al hardware y era algo muy complicado. Ahora, sin embargo, ya en esa época PlayStation 2 simplemente coges el fichero y lo pones en la consola. Y en esa época combina Michino y Amane justo esos dos mundos, ¿no? El mundo PlayStation 2 que acabamos de escuchar y el mundo Game Boy Advance que vamos a escuchar ahora mismo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es una PlayStation, pero se defiende bastante bien la Game Boy Advance que corría este Castlevania Area of Sorrow. ese Castlevania que se ambientaba en una época bastante cercana a la actualidad. Recuerdo cuando me compré el juego que me llamaba mucho la atención que al principio era como en la actualidad, básicamente. Sí señor, el protagonista que iba con aquel abrigo de Prumas, Soma Cruz, estamos ante el tercer Castlevania para Game Boy Advance, el mejor de los tres, según mi humilde opinión, desde luego mejor que el anterior que era un auténtico desastre. Otra obra con Igarashi, aquel Metroidvania que se iba reinventando una y otra vez y bueno, escuchamos este sonido tan característico de Moon Boy Advance con tanto ruido, de hecho, que podría sonar mucho mejor, pero que estaba muy limitado por el tamaño de los cartuchos, ya no decimos el tamaño físico, sino en megas, ¿no? Que siempre intentaban mantener al mínimo para, bueno, pues para rebajar costes de producción. Antes comentábamos que Michiru Yamane en esta etapa trabaja con los dos mundos de un hardware tan potente como PlayStation 2 y de una hardware tan tradicional como Game Boy Advance y ella misma comenta que anteriormente no se podían contratar músicos tal cual, digamos, como en esa época, sino que los compositores necesitaban tener o desarrollar conocimientos de composición para hardware concretos. En este caso hace un trabajo fantástico con este Area of Sorrow, esta pieza que no para de crecer, que tiene tantas partes distintas. Y nos va perfecta esta pieza para comentar también una de las influencias, según hemos podido averiguar, de Michiru Yamane, es la banda de rock progresivo Dream Theater que también se caracteriza por estas composiciones que se alargan minutos y minutos. Y que son como muy virtuosas, ¿no? Muy virtuosas, exactamente, van evolucionando y podría ser un buen ejemplo este Castlevania Area of Sorrow, como va evolucionando desde el principio muy sutil este Clock Tower y poco a poco va evolucionando como si fuese Dream Theater, una auténtica pasada. Si os parece, vamos con un título de Castlevania, que en este caso no es para Game Boy Advance y que suena cañero cañero. No voy a controlar la Deus, no puede defenderlo y seguir perdiendo con esto, vamos con un título de alrededor de Israel, así puede ver Return, que suena sin el macer y concentran los estores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en 2003 escuchando Castlevania Lament of Innocence para PlayStation 2. La pieza en concreto se llama Anti-Soul Mystery Slab. Exactamente. Es un título, en este caso, Castlevania para PlayStation 2. Tenemos tres dimensiones, dejamos un poco la estructura. No dejamos la estructura Metroidvania de explorar, de buscar armas, buscar nuevas rutas, pero sí que dejamos la perspectiva en dos dimensiones para este juego que argumentalmente buscaba un poco los orígenes de la saga de los Belmont. Y nos ponía en su primer personaje para entendernos de esta saga. Y por lo tanto, es curioso porque si bien en anteriores Castlevania Michiro Yamane aprovechaba y otros compositores que han trabajado en la saga muchos temas anteriores, en este caso no reciclaron muchos porque querían darle ese toque del primer Castlevania, argumentalmente. Al menos de los japoneses. Volviendo a los orígenes, ¿no? Digamos, no usaban otras composiciones que recordaran a otros trozos del juego. Es curioso como en este Lame no Finno Sense o en la secuela que tuvo Cards of Darkness también para PlayStation 2, ella comenta que las escenas en la historia tenían muchísimo más peso que en los anteriores juegos, por lo que se tenía que sentar con Higarashi mano a mano para que él le explicara qué pasaría en cada momento y poder componer, bueno, pues de una manera que nunca lo había hecho, que es, digamos, específicamente para cada momento, ¿no? De todas esas escenas. Quizá, como tenía el motor en tres dimensiones, se explayaron más, ¿no? Darle un poco un aire más narrativo al juego con las escenas cinemáticas y no tanto diálogo como otros Castlevania que básicamente eran dos monigotes hablando. Exacto. Aquí dijeron, venga, vamos a hacernos un poco aquí el director del cine. Sí, señor, y tiene, bueno, tiene, gustará más, gustará menos, generalmente estuvo, bueno, bien aceptado, pero podemos decir que se trata el primer Castlevania en 3D decente, después de venir de aquellas cosas que salió en Panicintern 64. Igualmente, amigo David, yo te diré una cosa, quizá el de 64 no es muy buen juego a nivel jugable, pero la banda sonora, algún día cuando hagamos un especial Castlevania, que seguro que lo vamos a hacer. Segurísimo. La Nintendo 64, el Castlevania 64 y la secuela, tienen dos bandas sonoras buenas, buenas. En este caso, Lamento Finoscens también es una banda sonora muy potente a nivel de conjunto, de disco, de banda sonora en global. Y la verdad es que también, de nuevo, como en el caso de Symphony of the Night, Michiru Yamane hace un trabajo ejemplar a la hora de mezclar estilos muy diferentes en la banda sonora. Hay, cada composición es completamente diferente y en este caso, pues este tema tan cañero, tan, de estar en el, creo que es el típico nivel de, con el laboratorio, como dice el título del tema. Hijo, es que te dejabas ahí, bueno, de matar con este ritmo que era brutal. Hijo, es que te dejabas ahí, bueno, de matar con este ritmo. Hijo, es que te dejaba, bueno, de matar con este ritmo. Hijo, es que te dejabas ahí, bueno, de matar con este ritmo. Pasamos a este, de nuevo nos trasladamos a ese Mediterráneo que ya escuchamos en el programa de Músicas Acuáticas, que es el Mediterráneo Fantástico de Suikoden IV. Exacto, Suikoden IV, año 2004, estamos escuchando Arrival, se trata de una obra que Michiru Yamane firmaría con Masahiko Kimura y Norikazu Miura. En este caso, Kimura sería, digamos, el compositor principal. Yamane tomaría, digamos, un papel un poquito más secundario. Pero ella, en una entrevista cita que no suele tener influencia sobre el diseño de los juegos en etapas tempranas, pero su trabajo sí que afecta al resultado final. Y que en el caso específico, tanto de Suikoden III y Suikoden IV, estaba en contacto muy directo con el equipo de desarrollo. Yo se sentía como un miembro más del equipo trabajando en el juego, con lo que su música, bueno, pues dice que puedo influir mucho más en lo que sería el producto final. Y desde luego, este Arrival encaja perfectísimamente con aquellos viajes largos en barco que hacíamos en este Suikoden IV tan ambientado en todo el tema del mar. No sería el último RPG que firmaría en esta grandiosa plataforma PlayStation 2, sino que en 2005 firmaría esta otra obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos escuchando The Sword of Ezeria, en este caso otro juego de rol para PlayStation 2 y el tema se llama Feels Them. David, coméntame un poco de qué va este Sword of Ezeria, porque la verdad es que aquí sí que este no me lo conozco. Es, bueno, es un juego muy raro. De hecho, salió solo en Japón y en regiones PAL. En Japón se conocía como OZ, simplemente OZ. Y, bueno, como Gangage solo en Estados Unidos no lo tuvo. De hecho fue un RPG que fue bastante mal recibido, especialmente por lo que dicen, por su localización, que fue bastante pobre, pero también por unos combates que eran muy repetitivos. Estamos en la que podría decirse la etapa más rolera de Michiro Yamane. Igualmente, más allá de que la localización y que los combates no fuesen del todo buenos, a nivel de banda sonora sí que recuerda muchísimo el estilo de juego de rol japonés. Tiene este tono de ese rock estilo J-pop prácticamente. Sí, 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 hablando de batallas. Además, es curioso porque esta banda sonora, la verdad, es que es una pasada. En este caso, Yamane trabajó sola y combina temas muy propios de RPGs. También tiene temas como muy de fantasía con otras cosas metal total, incluso algo de disco. La verdad es que es una banda sonora muy, muy, muy interesante, muy representativa de lo que estaba haciendo Michiro Yamane en esa época, combinando estilos diferentes. Vemos ahí absolutamente todas sus influencias, todos los estilos que hemos escuchado hasta el momento, cavadas en una gran banda sonora que, si bien el juego, pues, bueno, no pasó la historia por ser precisamente bueno o interesante, la banda sonora es una delicia y es aquí en lo que Ripley nos centramos. Si os parece, es el momento de volver otra vez a la saga Castlevania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos escuchando a Fleeting Raspite de Castlevania The Dawn of Sorrow, el primer Castlevania para Nintendo DS en año 2005, Michiro Yamane, en este caso con Masahiko Kimura. Aquí encontramos de nuevo un cambio de hardware, pero realmente era un upgrade muy básico, especialmente en el chip de sonido y la manera de hacer música a Nintendo DS y Gameplay Advance eran prácticamente lo mismo, si bien con menos limitación de memoria por la bajada de costes para producir y, por tanto, se oye mejor, los samples tienen muchísima más calidad. En este caso una composición con un tono muy nostálgico que contrasta muchísimo con los temas que hemos estado escuchando hasta ahora, muy cañeros todos ellos. Exacto, porque este era de hecho del principio del juego, ¿no? Es el que nos ponía en contexto un poco. Y también resaltar eso, que Castlevania, aparte de los temas cañeros, también tiene mucha historia, muchos personajes y a veces tocan ese tipo de temas más tranquilos, más de historia, más dramáticos, más como queráis llamarlos, vaya. Exacto. Estamos en 2005, pero estamos, de hecho, con una música muy MIDI, ¿no? Como se componía a Nintendo DS. He hecho en una entrevista, Yamane comenta que la música de videojuego, claro, inicialmente tenían que ser muy creativos para meter todas esas composiciones tan complejas en hardware tan limitados, pero, sin embargo, que bueno, que se ha convertido en un género en sí y, por tanto, defiende completamente el uso de técnicas tradicionales para bandas sonoras, especialmente en juegos 2D, pixel art, etc. Dice que quedan fantásticas, y este sería uno de aquellos casos, 2005, y estamos todavía con aquellos gráficos que aún no eran ni mejores que los que habíamos visto en Castlevania Symphony of the Night. Exactamente, y también en este 2005, aparte de firmar la banda sonora de este Castlevania, Down of Sorrow, también hizo otra Castlevania, desde luego le pilló el tranquillo Michiru Yomani a esta saga, y en este caso era también para PlayStation 2 una especie de secuela de Lament of Innocence, en este caso era The Curse of Darkness, que también firmó ella, Michiru Yomani, por completo esta banda sonora. Un año más tarde, aquí sí que dio un salto de plataforma, un salto de género, también estuvo ayudando a Naoyuki Sato en la composición de un juego que tampoco es muy conocido, que es Elevits. Sí, que se llamaba Elevits o algo así en PAL, ¿no? Tenía un nombre distinto. No lo recuerdo. Sí, 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 yo creo que sí, Elevits se llamaba, sí señor. Pero bueno, nosotros nos quedamos en Nintendo DS, en aquella época que salía Castlevania como churros, parecía un Pro Evolution, algunos un poquito de dudosa calidad, pero nos paramos en Castlevania Portrait of Ruin porque lo firmaría con un auténtico titán de la composición de videojuegos como Yuzo Koshiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yuzo Koshiro, muy conocido compositor japonés, autor de la banda sonora, entre muchas otras, de Streets of Rage. Y en este caso, curioso porque Michiru Yamane y también su compañero Koshiro recuperan ese sonido egipcio que ya habíamos escuchado con King's Valley, la segunda parte. Exacto, exacto. De hecho, este tema es completamente original, pero hay dos otras composiciones en el juego que son directamente remezclas del King's Valley 2 que hemos escuchado. En este caso en concreto, estamos en 2006, Castlevania Portrait of Ruin y escuchando Hail from the Past. O sea, digamos, ya te está hablando de otros tiempos pasados con este aire tan egipcio. Es un Castlevania muy raro, pero realmente, bueno, yo lo encontré bastante divertido. Al menos intentaron añadir cosas nuevas a la serie con aquellos dos personajes que podías ir cambiando de uno a otro, incluso usarlos a la vez en algunas partes del juego. Ahora que hablamos de recuperar composiciones antiguas, en alguna entrevista, Michiru Yamane ha comentado que no le molestaba en absoluto tener que versionar temas de Castlevania, ya que ella tenía la libertad, de hecho, de crear muchos temas nuevos y además, precisamente, los temas de Castlevania le gustaban particularmente, por lo que trabajar con esas composiciones le suponía más un placer que no un impedimento. Estamos hablando de una banda sonora que compuso mano a mano con Yuzo Koshiro. No sabemos bien bien qué temas fueron de cada uno, pero estamos seguros que se influenciaron mutuamente, porque por lo menos, yo no sé, tía Albert, pero a mí estas notas del principio, me recuerda muchísimo a cómo empieza Streets of Rage 2. Exacto, recuerda muchísimo, antes lo comentábamos y sí que el sonido se parece bastante. Estamos aquí en Replay, el programa sobre la cultura musical del videojuego, en sus últimos compases, de este episodio especial dedicado a Michiru Yamane, la compositora, conocida por muchos juegos y principalmente por la saga Castlevania. Hemos visto cómo ha ido evolucionando esta saga desde que ella tomó las riendas de su música y bueno, desgraciadamente, ahora vamos a escuchar el último juego de Castlevania para el cual ella puso su ingenio a la hora de componer, que es mucho. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos escuchando An Empty Tone, el tono vacío, Michiru Yamane en este caso, con Yasuhiro Ichihashi, Castlevania The Order of Ecclesia. Estamos en 2008, sería el último Castlevania que realizarían con aquella fórmula Metroidvania que realmente habían llegado un poquito demasiado lejos. Estaríamos también, si no me equivoco, ante el último Castlevania que realizaría Konami, antes de hacer esas cosas raras que hacen con sus licencias últimamente, y estaríamos también ante el último año en el que Michiru Yamane trabajaría para Konami. 2008, a partir de ahí se haría compositora freelance. El final de muchas cosas, el final de muchas cosas en el sentido para Michiru que dejaba Konami, para la saga, pero igualmente, ¿cómo suena de Castlevania este tema? Si hablábamos de temas virtuosos de la influencia de Dream Theater en ese Clock Tower que escuchábamos en Area of Sorrow, este sería uno de los otros ejemplos de esa gran influencia que tuvo cuando le preguntaron por abandonar Konami. Ella decía que preferiría ser freelance para no limitarse a los videojuegos y, de hecho, poder hacer música de varios estilos y en otras plataformas. Pero bueno, que su experiencia en Konami la valora muy, muy positivamente, ya que se dio a conocer su obra y también comenta que además tenía ingresos estables que, como no, para cualquier freelance, especialmente cuando se echa a la piscina con la tapa como freelance, pues bueno, es lo primero que se echa de menos. Tras esto, trabajaría en la secuela de Levitz antes de dejar Konami y, tras ello, en un par de otomedius, aquella especie de continuación de la saga Gradius, combinado con chicas ligeras de ropa y muchas curvas, que realmente no estaba mal como juegos de naves, pero bien, no era lo que era Gradius. Y después volvió, eso sí, a la composición de videojuegos, años más tarde, 2012, con este pedazo de banda sonora, este pedazo de título. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Exacto, y escuchando este tema del juego Skullgirls, el juego de lucha, el tema en cuestión es Injust a Moment's Time, uno ve que realmente ha habido un cambio de registro. ¡Suscríbete al canal! Y de hecho dar un enfoque más jazzero a sus canciones, estamos viendo aquí perfectamente como lo hizo, podemos apreciar ese toque en estas Skullgirls que de hecho fue su primera banda sonora para una compañía no japonesa. Para comentar también que el tema lo ha firmado, bueno, la banda sonora la ha firmado junto a Vincent Diamante, Blaine McGurty y Brenton Cossack. Un juego este de lucha que además los fans de los juegos de lucha lo tienen considerado, lo tienen en consideración por ser un juego bastante técnico, bastante interesante además estéticamente en todos los sentidos. Sí, 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 bueno y además un poquito de aire fresco en el mundo de lucha en 2012 que es complicado, es decir, seguimos con los Street Fighters, seguimos con los Mortal Kombat, etcétera, etcétera, parece que cuesta bastante salirse. Le sentó muy bien al género de la lucha, a Michiru y Amane, a todos nos encanta realmente acabar este especial Michiru y Amane con ese tema. Sí señor, cerrando ya el programa, esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros, la verdad es que somos muy fans de esta compositora, nos hemos dejado como siempre muchísimos temas en el tintero, pero bien, Podcast Replay da para lo que da en este caso. Cerrando ya el programa, como decimos siempre, nos podéis enviar vuestros correos electrónicos, vuestros mensajes por Twitter o a través de la web, nos encanta que nos deis la opinión sobre el programa y es lo que nos ayuda a seguirlo tirando adelante semana tras semana. Así que nada más, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene y que tengáis muy buena semana. Os dejamos con el tema misterioso para la semana siguiente. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.